Déjame que te diga una cosa. Esta noche para mí es una noche muy especial porque se junta lo profesional y lo personal. Yo creo que todo el mundo te conoce mucho dentro del campo de fútbol, pero yo te conozco mucho fuera y yo sé quién eres tú de verdad y espero que esta noche se vea un poquito. Sí, hombre, yo creo que de eso se trata. Al final, como bien sabes, cuando eres jugador o una persona pública la gente puede tener una imagen dimensionada que a veces no es real. En este caso, nuestra amistad durante muchos años hace que nos conozcamos en profundidad, que la relación fluya y que conozcamos realmente la verdadera humanidad que llevamos dentro. Me sorprende porque te ha salido muy bien el baile para lo poco que lo has ensayado. Te agradezco que lo digas porque me has metido un marrón. Faltando tres días no me puedes meter que baile una coreografía que llevo todo el año ya aprendiendo. Pero bueno, yo creo que me he defendido ahí con el equipo y bueno, yo creo que la gente está contenta. Prueba, lo que no has tirado por el camino fácil, has tirado por el camino difícil de verdad. Y bueno, era Michael Jackson, que a ti te gusta muchísimo. Voy a contar esta noche algunas intimidades, claro. Tú vas a... Tú sabrás lo que cuentas, yo también sé tuyas. Equilibra un poco.